Te parece ser sentado con la pierna totalmente inmovilizada, pero seguir a través de un casco de realidad virtual, entrenar, pero sobre todo sobre la parte de reflejo. Imagínate un juego en el cual tienes dos remotes y tú recibes pelotas y la tienes que parar así con ejercicio específico por portería.